Año 2006, cuando los tailandeses consideraron a Juan Manuel Márquez como un viejo en decadencia decidieron soltar a su perro más rabioso, al vigoroso y potente Terzak Yandeng el boxeador que terminaría vomitando sapos y culebras después de la Santa Madriza que le daría Juan Manuel Márquez arrancando la pelea, Terzak Yandeng mostraría a Juan Manuel Márquez el que comían perros y ratas, su dureza y firmeza en combinación con su velocidad y defensa harían de él un rival muy, pero muy difícil para Juan Manuel Márquez pero nadie se escapa fácilmente de Márquez y es un uppercut directo a la mandíbula que atolondraría al tailandés momento en que Márquez soltaría su instinto asesino lanzándose como una bestia en busca de su presa el tailandés caería con un poderoso uppercut de izquierda de manera asombrosa Terzak Yandeng se levantaría como si nada había pasado y esta vez sería el caldo de ranas el que activaría todo su poder y el rostro de Márquez empezaría a resentir cada golpe la izquierda de Yandeng era poderosa, pero aún así Márquez soportaba las embestidas y es a partir del quinto round que Márquez mostraría al tailandés el efecto de la taquería y las enchiladas mexicanas desatándose el infierno para Yandeng el tailandés estaba siendo machacado y Márquez asestaría la última estocada con un poderoso uppercut de derecha que mandaría a la lona a Yandeng y a pesar que se levantaría Márquez terminaría rematándolo con una ráfaga de golpes ¡Márquez así! ¡Dios!